¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Se conocen más detalles de la podredumbre en la Asamblea Legislativa? Hoy que ha llegado la nueva bancada de nuevas ideas, claro, estamos conociendo todo lo que tenían escondidos el partido de FMLN y el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Todo lo que tenían debajo de la alfombra, todo lo que tenían dentro del clóset, hoy ya se conoce. Bueno, ya vamos a hablar de eso y qué son los detalles que se conocen y cómo los partidos políticos por ahí están poniendo el grito en el cielo, los diputados que les quedan a esos partidos políticos. También, señores, vamos a hablar sobre el tema del enviado especial de los Estados Unidos. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque hoy sí ya conocemos cuál es el mensaje que le traía el enviado especial de Estados Unidos al gobierno de El Salvador. Francamente, dice, nosotros hemos venido a decirle a este gobierno, a pedirle al presidente Ney Bukele que restituya a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melar. La respuesta del presidente es rápida. Les dijo el presidente, no, señores, no, ni un pasito atrás. Esta decisión está tomada, se ha tomado en la Asamblea Legislativa y no vamos a dar marcha atrás. Ya tienen la respuesta, pero ya vamos a ver cuáles son las otras peticiones que hizo el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos. La verdad es que la situación está ya bastante clarita, ni un paso atrás. Y yo creo que es correcto eso, antes de pasar al tema con el que vamos a abrir ahora o al otro tema. Es que mire, si el presidente de la República, Nayib Bukele, retrocede, restituye a los magistrados, restituye al fiscal general de la República, ¿saben qué? Cerremos la puerta y apaguemos la luz. Se le vendrían encima al presidente de la República, Nayib Bukele. Tendría el gobierno, otra vez cuesta arriba el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y yo creo que eso no quieren los votantes del presidente. Yo creo que eso es lo que no quieren los simpatizantes del presidente Nayib Bukele. Yo creo que eso es lo que no quieren los que votaron por el presidente Nayib Bukele. ¿Sí o no? ¿Cómo va a creer usted que de repente va a dar marcha atrás a una decisión que ya está tomada? Así es que me parece acertado, pero ya vamos a hablar de ese tema. Mire, vea esto, esto, léalo y comente. Esto es bien importante. El nuevo presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho, señores, quiero información sobre las ONGs que estaban usufructuando de la Asamblea Legislativa. Quiero información de aquellas ONGs que cobraban aquí en la Asamblea Legislativa. Es que la Asamblea Legislativa era de verdad una empresa. Era de verdad un mercado donde se transaba de cualquier cosa. Ahí habían varias ONGs que, mira, iban a traer la platita. Fácil. ¿Por qué? Porque varios de los diputados también eran miembros, secretarios, vocales, presidentes y vicepresidentes de varias ONGs. ¿En dónde se filtraba el dinerito? ¿En dónde se iba la plata de los salvadoreños? ¿Para qué? ¿Quién sabe dónde iba a parar finalmente? ¿Quién sabe? Estas ONGs eran nada más y nada menos unas organizaciones de fachada que servían a los diputados para colectar más plata, para agarrar más dinero, además del sueldo que tenían en la Asamblea Legislativa. Se entiende, ¿no? Es decir que ellos mismos organizaban, formaban una ONG de fachada para luego solicitarle fondos a la Asamblea Legislativa. La ONG de Pedrito de los Palotes, que servía para prevenir no sé qué cosa. Y ahí iba ya la justificación a la Asamblea Legislativa. Y como era de ellos, votaban en la Comisión de Hacienda para poder financiarlas. Dinero votado. Ahora el nuevo presidente ha pedido eso. Pero vaya, pasemos al tema de las plazas. Son mil plazas las que se van a reducir en la Asamblea Legislativa. Y escuchemos este informe y después escuchemos las reacciones de estos diputados que no están muy contentos, obviamente, con estas decisiones. Es que ellos estaban felices en la Asamblea, hombre. Ellos estaban contentos ahí en la Asamblea. No sé por qué llegaron los de Nuevas Ideas a joderles la fiesta, a aguarles la fiesta. Eso no les gusta a ellos. La Asamblea Legislativa inicia un verdadero plan de austeridad que se traduce en reducción de gastos de los recursos del Estado. Con la nueva Asamblea Legislativa, se terminaron los beneficios para los diputados. Estamos renunciando ya de manera formal y de manera oficial al tema de los bonos, por ejemplo, al tema del uso de vehículos para juntas directivas, al uso de celulares que estaban asignados a juntas directivas. Además, según el presidente de la Asamblea Legislativa, se reducirá hasta en 7.1 millones de dólares el presupuesto destinado para el funcionamiento de las fracciones legislativas. La administración pasada tenía asignaciones globales al año de 21 millones, un poco más de 21 millones de dólares y la hemos bajado a 14 millones. Hemos hecho una reducción de 7 millones de dólares. Precisamente con el fin de continuar con el plan de austeridad, en los próximos días se iniciará una auditoría en las áreas legal, gestión, financiera y de personal. Sin embargo, será una entidad privada la que realizará la auditoría al órgano legislativo. No queremos politizar el tema, queremos que sea de una manera profesional, que lleven todo el tema ético y profesional. La Corte de Cuentas, nosotros no confiamos en la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas le ha dado finiquitos a los últimos ladrones que se han ido huyendo acá en el país. Entonces, ¿qué podés esperar de una Corte de Cuentas así? Aseguró que mediante las auditorías externas será esclarecido el tema de las plazas fantasmas. Simple y sencillamente se dice, mire, son mil personas o mil cien las que van a quedar sin su trabajo. Entonces habrá que determinar qué tipo de plazas o qué personas son las que se están, sí conocemos que desde la semana anterior se están despidiendo a personas, incluso personal técnico institucional. Y que esta política de autoridad y eficiencia que ya anunció la Junta Directiva y que se expresa en el protocolo de entendimiento, también vaya acompañada de una política de transparencia de los fondos públicos, de transparencia del personal de esta Asamblea Legislativa. El bendito Ricardo Zuniga. Ahí anda otra vez un mes, tres días y está en El Salvador de nuevo. Bueno, ya sabíamos que él se había reunido con algunos sectores y esta vez se reunió, como ya lo dijimos, con la Asamblea Legislativa, con la Junta Directiva y se reunió también con el presidente de la República. Ya sabemos qué es lo que les dijo así concretamente. Les dijo, miren, señores, queremos que se restituya a los magistrados y al fiscal general de la República. Ustedes tienen derechos como salvadoreños obviamente a tomar estas decisiones, pero nosotros creemos que se violó la constitución de la República. Inmediatamente el presidente de la República que se reunió con él le dijo, no señor, no hay marcha atrás. La decisión está tomada. Porque yo creo que eso es lo que se debe de hacer. Sinceramente creo que si siempre dejamos que nos monten la agenda, si siempre dejamos que nos digan lo que tenemos que hacer, jamás vamos a despegar, jamás vamos a ser autodeterminantes. Esto sin duda puede tener algún costo y a mí me gusta escuchar a Dagoberto Gutiérrez. Se lo voy a poner después de Ricardo Zúñiga para que vea. Se lo voy a poner después de Ricardo Zúñiga para que vea cómo la oposición, como dice Dagoberto, cuando nos amparon la dolarización, nadie dijo ni pío. Y cuando se han hecho cosas como cuando intentaron quitar al presidente de la República, nadie dijo que iba a ser una violación o que era una violación a la constitución, la ley de dolarización. ¿A quién se la consultaron? ¿A qué horas pasaron el dictamen, como dice Dagoberto, por la comisión respectiva? Pajas. Lo pasaron directamente al pleno y ahí lo apoyaron. Y ahí lo votaron. Y ahí tomaron la decisión y al día siguiente como que si nada, un atropello a la población salvadoreña, un atropello a la autonomía del Salvador. Y ahí nadie dijo nada. Pero creo que es importante dejar claro cómo va a ser la relación con los Estados Unidos. Creo que es importante decir, señores, que nosotros no tenemos por qué consultar decisiones de este tipo cuando nosotros también creemos y tenemos penalistas y tenemos constitucionalistas que nos dicen que sí se puede remover a los magistrados en el marco de la constitución. El no hacerlo sería seguir tolerando la corrupción. El no hacerlo sería seguir tolerando que la sala de lo constitucional y la Fiscalía General de la República se opusieran al desarrollo, se opusieran al presidente de la República y a las propuestas en la Asamblea Legislativa. Si tiene sentido, hombre, si no hay que tener cuatro dedos de frente para saber que en realidad había que remover a alguna gente para que la maquinaria engranara bien y caminara bien, para que arranque este proyecto del presidente de la República, Nayib Bukele. Tiene sentido porque las otras piezas no correspondían a esa maquinaria, porque las otras piezas no eran de esa maquinaria, no quedaban bien, no encajaban. Y por eso es importante, creo que esto se haya dejado bien claro de una vez por todas. Falta Polonio. Escuchemos al enviado especial Ricardo Zunig. Yo estoy aquí para continuar la tarea de trabajar en conjunto con países de Centroamérica, y en este caso específicamente con El Salvador, para avanzar una agenda para el mejoramiento y para atender los intereses que compartimos con El Salvador acerca de la creación de prosperidad, de esperanza, de empleo, de fortalecimiento de la seguridad, y más que todo el fortalecimiento de la gobernanza, de la buena gobernanza en Centroamérica. Estamos aquí también para, y sostuve, conversaciones muy cordiales, muy abiertas con todos los actores para entender los puntos de vista acerca de los acontecimientos el primero de mayo, vinculados a la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General. En ese momento, el 12 de mayo, Estados Unidos declaró que estaba inconforme con esa decisión. Pensábamos que no se había cumplido dentro del marco de la Constitución ni del procedimiento. Seguimos pensando lo mismo, pero estuve aquí para poder hablar con todos los actores de la sociedad. La dolarización. Presentaron el proyecto de ley de integración monetaria un día jueves y lo aprobaron el martes siguiente. Ahí no hubo nada de discusión, ni dictamen hubo, porque no hubo discusión en la comisión correspondiente y se trataba de la dolarización. Ajá. ¿Y quién abrió la boca de los amantes del derecho y de los amantes de la Constitución? Entonces, si Zúñiga se va ahora y le dice al presidente Biden, mire, fíjense que aquí vengo, pero no logré nada. Las cosas van a seguir igual allá. Que ellos tomarán sus medidas. Ellos van a tomar sus medidas. Sí, sí. Pero el presidente Buckel va a seguir. Tienen derecho además. Son gente muy inteligente. Yo cuando escucho a Ricardo, hoy lo escuché un rato, me parece muy inteligente y que sabe a lo que viene, a lo que lo han mandado. Muy inteligente. Pero no va a lograr mucho. Pero uno no sabe qué es lo que va a lograr. No, no se sabe. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Por favor, no olviden esto. La moneda está en el aire. Y el pueblo debe estar preparado, ya sea para que esto se profundice, para apoyar, para respaldar, o para que esto se estanque. Y el pueblo debe estar preparado para luchar por las transformaciones que se necesitan. Aquí no se ha dado ningún cheque en blanco. Y digo esto porque el gobierno lo sabe muy bien. Como lo dije, Dagoberto es magistral y nos hace recordar, nos recuerda, como la gente que hoy habla de la constitución del Estado de Derecho y de la no violación al Estado de Derecho. Antes hicieron los majes. Para que vean cómo Dagoberto sí tiene al dedito, al dedillo, cómo está la situación y cómo han sucedido las cosas. Y nos gusta mucho cómo nos explica. Pero cierro con esto. Yo la verdad estoy ansioso por conocer más de la Asamblea Legislativa. Yo la verdad estoy ansioso por saber más cosas de la Asamblea Legislativa. Cómo manosearon la Asamblea Legislativa. Mire, esta decisión de bajar en 7 millones de dólares la asignación presupuestaria para los diputados es un gran logro. ¿Cómo es posible que cada diputado tenga 12 mil dólares para poder contratar personal? Asesores para los asesores y secretarias y no sé qué. PPI. Bueno, tienen hasta PPI que allá, allá van a aparecer allá a las fincas. Entonces digo, ya basta, ¿no? Ya está bien, ya suficiente. Ya, señores, se dieron la grande, ya tuvieron su baile, su fiesta, su piñata. Entonces, ahora, por favor, mejor quédense calladitos. Es lo mejor que pueden hacer. Eso sí, asistan a la Asamblea Legislativa y este es un mensaje para los diputados del Partido Arena y del Partido Frente Farabundo Martí, principalmente para los de Arena. No están llegando. Se van. Solo porque su voto no vale nada. Solo porque su voto es insignificante. Solo porque su voto vale cero. Por eso mismo no están llegando y tienen que llegar. Pues no tienen peso, pero es importante saber que tienen que llegar a hacer estorbo a la Asamblea Legislativa. Un abrazo. Nos vemos en la próxima.